El 18 de febrero de cada año está establecido en la República Dominicana como el Día del Estudiante. De hecho, nuestras leyes establecen que la educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano. Es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. Desde la Universidad Católica Nordestana celebramos este día en honor a todos nuestros estudiantes dominicanos en el lugar donde se encuentren y que sabiamente se dedican día a día a ejercer un derecho inalienable y fundamental como es estudiar. Los estudios forman la mente, la personalidad y hacen crecer la cultura personal. Es un instrumento de liberación y un elemento de autodeterminación. La educación es el arma más poderosa para construir el desarrollo de los pueblos, para alcanzar el bienestar de nuestras familias, para diseñar el camino hacia la paz y la felicidad verdadera, para formar hombres y mujeres de fe y de esperanza, para celebrar la construcción de un mundo mejor. Felicitamos a todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, especialmente a los estudiantes de nuestro Colegio Nordestano, Pedro Francisco Bonó, y a los estudiantes ucneanos que han hecho de la formación con valores su mejor esfuerzo, cargado de valentía, dedicación, desafíos, sabiduría, de una férrea voluntad de superarse cada vez más a sí mismos para alcanzar los más grandes éxitos. ¡Feliz Día del Estudiante a todos!